Hey, ¿qué te haces el otro lado de la pantalla? Aquí, TKPK jugando a Uncharted 2, el reino de los ladrones Y estamos en el capítulo 11 Sigue moviéndote con este señor Y tenemos que ir todo lento Porque está mal herido Y las chicas nos cubren Porque son unas putas además Venga, va Vamos a seguir Vamos Vamos Voy a recuperar Oh, shit Vale Vamos a picar toda la munición posible R1 Vale Voy, voy Vale, se llamaba Jeff En el anterior capítulo estaba diciendo Fred, John, Jimmy Pero me dije Jeff Oh, shit, ¿por dónde? Vamos para atrás Corre, 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 corre Abre la puerta Atención Elena Dios Estoy bien Holy fuck Venga, Elena, corre Estoy recuperando Vale Vamos rápido Joder, no me dejan pasar Vale Oh, fuck El puto Nate Hasta los momentos difíciles Ah, haciendo un chiste Venga, va Mierda Está bien, podemos hacerlo Él no No, no puede No hay elección No puedo Vamos, Jeff Vale Lo has intentado Pero se acabó Jeff no puede continuar No podemos dejarlo morir aquí Ya está medio muerto Y nosotros también lo estaremos Si no, nos largamos Pues vete Sí Nadie va a detenerte Chloe Intentaba salvaros el pellejo Idiotas Chloé ¿Qué pasa aquí? Ahí arriba Lo siento Tirando las armas Fuck Chloé está Haciendo teatro Por así decirlo Llevaosla de aquí Está herida Llévala al tren Increíble No lo puedes evitar ¿Verdad? Supongo que estamos en paz No den todo Fuck Dios, chaval Llevaosla de aquí Así Que este hombrecillo Es Drake Es alto, eh El Drake es bastante alto Y el tío es más alto ¿Sabes? Hostia Se lo ha robado Así que cargó con él Desde el templo Lástima No Ahora Díganme ¿Qué encontraron En el templo? La respuesta Que andas buscando ¿Vale? Sé dónde está la piedra Pero no vas a encontrarla Sin mi ayuda Así que Déjala marchar Y te llevaré hasta ella Mi sombra Es usted la reportera Que me ha estado acosando Rece para que no sea un farro Regístrelo Venga Hostia Esto es genial, tronco Aquí Parece que ya no tiene nada Con lo que regatear Señor Drake Regresen a la base De operaciones Prepárense para salir Tú ven conmigo Usted Ocúpese de ellos Sin problema ¿Cómo puedes trabajar Para ese monstruo? Es mejor que trabajar Contra él Así que eso es todo Vas a acribillarnos A sangre fría Eso parece, ¿no? Arriba He dicho que te levanten ¡Corre! ¡Deténlo! ¡Vale! Hay que seguir Pitando Vamos ¡No irás muy lejos! ¿Estás bien? Sí Oh, fuck Está muy cerca, Nate Esto parece el Candy Crush O sea, el Candy Crush No, el Candy Crush No, el Candy Crush No te detengas ¡Corre! ¡Veo un salto! Oh, fuck Vale ¿Dónde coño está? ¿Antina, tío? ¡Veo un salto! ¡Veo un salto! Vale ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos! ¿Qué coño? Se ha teletransportado Venga, vamos ¿Por aquí? No Vale Es que se ha parado Elena Y he pensado Que estaba yendo por el mal camino ¿Estás bien? Sí Como nunca ¿Y tú? Creo que sobreviviré Vale Dios Nos hemos despistado No debí meterme en este lío No lo hiciste Me metí solita No Quiero decir Ya sabes Lo demás Sabíamos lo que había en juego Vale ¿Y ¿Qué hacemos ahora? Voy a ir por ella Claro Típico Ve por ella Flynn habló de un tren Lo que significa Que la habrán llevado A este cruce Aquí Habría que ir por aquí Pasando la torre de agua Nate Nos apuntó con un arma Lo sé Y estaba a punto De apretar el gatillo Pero se le adelantaron Es complicado No me digas Flynn sabía Que estaba conmigo Si Lazarevic Descubre que los traicionó Ya sabes lo que hará Sí He visto sus trabajitos Entonces sabes Que no tengo elección Honor entre ladrones Qué cara de fumado Tiene Elena Nepal Espero que sepas lo que haces No tengo ni idea Ya veo que algunas cosas Nunca cambian Bien Vamos allá ¿Qué? No, 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 no Tú no vienes conmigo Eh Cierra el pico ¿Vale? Hay que coger un tren Oh shit Ahí le ha callado la boca Ahí le ha ganado Venga va Un poquito de agua Y bueno chicos Aquí paramos Este capitolazo Que solo ha habido ¿Cómo se dice? Cinemáticas Y bueno Espero que te haya gustado Gracias por ver el vídeo Comentarios Comentarios Suscribidos A mi canal Si no lo estáis Te le dais Si te ha gustado Lo agradecería Suficientemente bastante Y en el siguiente capítulo Empezaremos por el capítulo Número 12 Y no sé cómo se llama Porque no lo he leído Pero bueno Hasta el siguiente vídeo Adiós